Hola, hoy es viernes de tus preguntas, tus respuestas. Antes de hablarles del tema de hoy, la respuesta que tengo de la pregunta de la semana, quiero contarles algo, una anécdota personal. Hace unos meses decidí hacer un cambio de look que seguramente sorprendió a muchas personas. No fue fácil para mí hacer ese cambio, pasé muchos años tomando esa decisión. Durante un buen tiempo, debido a mi trabajo, tenía que guardar una cierta imagen y no podía cambiarla, porque las personas estaban acostumbradas a verme de esa manera. Y para mí estuvo bien durante muchísimo tiempo. Sin embargo, con el paso de los años empecé a darme cuenta de que la persona que miraba en el espejo no era yo. Eso me impresionó mucho. Y a medida que pasaba el tiempo, me sentía más incómoda con la persona que yo miraba en el espejo. Porque no se parecía y no tenía nada que ver con la persona que yo quería proyectar. Es decir, mi verdadera yo. Con parte del proceso de transformación que he tenido durante todos estos años, tiene que ver con aceptarme como soy, en todos los aspectos. No puedes hacer cambios si no te das cuenta de qué es lo que tú quieres mejorar y no te atreves a aceptar quién realmente tú eres. Así que cuando llegué al momento de mi vida en el que me sentía cómoda conmigo misma, había algo que no pegaba, había algo que no cuadraba y no me daba cuenta de qué era. Como muchos de ustedes, crecí dándole demasiada importancia a la juventud teniéndole muchísimo miedo a la vejez porque creía que la juventud era sinónimo de belleza y que una persona que envejecía no podía ser bella y que dejaba de ser útil para la sociedad. Así que fue muy difícil para mí aceptar esos cambios físicos que yo estaba teniendo a medida que crecía. Sin embargo, con el paso del tiempo empecé a darme cuenta de que me estaba maltratando demasiado para poder proyectar una imagen que no era yo. Y además me di cuenta de que esa imagen que yo quería proyectar no se parecía a lo que yo era y lo que yo quería ser o lo que yo quería mostrar, sino lo que los demás querían ver. Darse cuenta de lo que les estoy diciendo no es tan fácil. Usualmente nos decimos muchas mentiras a nosotros mismos. Así que esto no era algo que yo tuviera tan claro y tan consciente hasta que un día alguien, un hombre, me hizo caer en cuenta de que se me estaban notando mucho las canas. Y ese día me di cuenta de que lo que estaba haciendo era tratando de darle gusto a los demás porque fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí cómoda con la que era yo. Y fue el primer paso para tomar la decisión de realmente verme como era yo, realmente mostrar lo que yo era. Y fue mucho más fácil así tomar la decisión de hacer este cambio. Es un cambio que primero se produce adentro, cuando haces un cambio de percepción de ti mismo, cuando aceptas quién eres y te sientes cómodo con eso y después lo demás sale como consecuencia de eso, de una manera mucho más fácil y fluida. Fue necesario para mí poder entender el momento de transformación que estaba llegando a mi vida y sentirme cómoda con él. Hoy pienso que envejecer es algo natural de la vida y que la manera en que envejezcas tiene mucho que ver con la actitud que tú tengas y la manera en que tú veas esos cambios o esas transformaciones que inevitablemente van a llegar a tu vida. Y que en la medida en que lo aceptes va a ser mucho más fácil para ti transitar ese camino por el paso de los años. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque una de ustedes esta semana me dijo que se había atrevido a hacer un cambio como este. Les cuento que cuando hice mi cambio de look, muchas mujeres que se sintieron identificadas tomaron la decisión también de cortarse el pelo o de dejarse sus canas, a pesar de lo que les dijeran las personas que estuvieran a su alrededor. Bueno, una de las personas que hizo este cambio me preguntó esta semana cómo hacerlo y sentirse cómoda y feliz. Porque cuando se mira en el espejo se siente muy extraña todavía. Les conté esta anécdota para contarles que todos los cambios externos vienen acompañados de un cambio interior. Esa es la razón por la que tal vez algunos de ustedes tratan de hacer cambios de look o hacer cambios en su apariencia y no se sienten tan cómodos. Primero hay que cambiar la percepción de sí mismos. Primero hay que tratar de sentirse cómodos con esa persona que queremos proyectar y darnos cuenta de si es coherente con lo que nosotros somos. Después el resultado es mucho más fácil. Así que lo que puedo compartirles desde mi experiencia a las personas que están intentando hacer cambios o transformaciones externas es que empiecen primero por lo que tienen adentro. Es mucho más fácil que ustedes logren proyectar hacia afuera o hacia el exterior lo que ustedes quieren mostrar de sí mismos o hacer cambios en su imagen, hacer cambios en su vida, hacer cambios en sus relaciones si ustedes tienen claro lo que quieren hacer adentro. Después es mucho más fácil todo. Y bueno, estaría muy bien que se preguntaran ¿cuál es la percepción que tienen ustedes de sí mismos? ¿Por qué tienen esa percepción y de dónde viene? Y si se sienten cómodos con lo que son ahora. Si tienen que hacer cambios, identifiquen cuáles son los cambios que tienen que hacer y cuando los hagan adentro va a ser mucho más fácil proyectarlos hacia afuera. Eso no solo para las mujeres sino para los hombres que me están viendo ahora. Espero que les sea útil si están empezando un camino de transformación y les aseguro que si lo logran van a sentirse mucho más felices y más seguros de sí mismos. Feliz fin de semana. Un abrazo.